Cada día que transcurre, el abismo y las diferencias crecen entre mexicanos y mexicanas. Basta abrir las redes, escuchar la radio, ver televisión, platicar con el vecino, platicar con el compañero en la calle, en el barrio, en el transporte colectivo. La polarización está presente y la conciliación cada vez más ausente. No le conviene al país. La historia registra que sin reconciliación no hay nación. Y por eso tenemos que aprender de la historia. Yo he estado conversando con todos los partidos políticos. He estado intentando convencer de que la polarización, la crispación, la confrontación, son caminos sin retorno, que nos llevan a salidas falsas, que no ayudan al entendimiento entre nosotros. Hoy me reuní con el presidente de Morena. Hablamos profundamente sobre el futuro de Morena, las diferencias de Morena al interior y los climas de crispación que incluso se presentan al interior. Ya no solo frente a la oposición o frente a los adversarios o frente a quienes piensan distinto que nosotros. Pero lo podemos resolver con tolerancia, con respeto, con seriedad en el trato. Por eso decidí quedarme en Morena, luchar en Morena, y eso es lo que le expliqué al presidente nacional de Morena. Reglas claras, normas lúcidas y transparentes y generar un ambiente racional al interior de Morena. Nada ganamos con atacarnos entre nosotros. Yo soy fundador de Morena. Tengo 26 años acompañando al presidente López Obrador. No soy improvisado. Sé de lo que estoy hablando y sé lo que nos ha costado construir este movimiento. Por eso es que deseo luchar, voy a luchar para ganar a la buena y ser el sucesor del presidente López Obrador. Buenas noches.